Pienso en ti ¿Por qué me cuesta olvidar aquel momento tan triste? Pienso en ti ¿Por qué mis noches son tan largas sin tu presención? Tanto te di porque te amé Sin pensar que me ibas a dejar Tanto fui porque te amé Sin pensar que me ibas a olvidar Pienso en ti Porque el amor, porque el amor se nos vuelve Pienso en ti Porque el amor, se nos vuelve Pienso en ti porque el amor, porque el amor se nos fue Pienso en ti porque el amor, se nos fue el amor Pienso en ti porque me cuesta Olvida aquel momento tan triste Pienso en ti porque mis noches son tan largas sin tu presencia Tanto te di porque te amé sin pensar que me ibas a dejar Tanto fui porque te amé sin pensar que me ibas a olvidar Pienso en ti porque el amor, porque el amor se nos fue Pienso en ti porque el amor, se nos fue el amor Pienso en ti porque el amor, porque el amor se nos fue Pienso en ti porque el amor, se nos fue el amor Oh, 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 oh